Noticias sobre la crisis ambiental y la pandemia del coronavirus. Hoy presentamos, la temperatura promedio subió 0.4 grados en enero. La nota es de Angélica Enciso. Esta nota es del miércoles 5 de febrero de 2020 y dice así. En el primer mes de 2020, la temperatura media en el país fue de 16.9 grados, ligeramente más alta en 0.4 grados centígrados que el promedio histórico, que es de 16.5 grados, con lo cual se ubicó en el lugar 17 en la lista de los eneros más cálidos. El más duroso ha sido el de 1957, con un promedio de 17.7 grados. Y el más fresco fue el de 2010, con 14.8 grados, reportó el Servicio Meteorológico Nacional. En el reporte del Comité Nacional de Presas, el Servicio Meteorológico Nacional explicó que solo durante la semana del 27 de enero al 2 de febrero se encontraron anomalías hasta de 5 grados centígrados por arriba del promedio en regiones de Baja California, Michoacán, Guerrero y Chiapas. En tanto, las temperaturas más bajas en estos siete días, de menos 5 grados a 0 grados centígrados, se presentaron en Chihuahua y Durango. Indicó que para este febrero se esperan temperaturas mínimas por abajo de lo normal en regiones del noroeste, norte, norte de Oaxaca y sur de Campeche. En marzo, estas condiciones se prevén en regiones de la península de Baja California, sur de Sonora, norte de Chihuahua, zona metropolitana, noreste de Guerrero y al norte de Oaxaca. También se reportó que hasta el 2 de febrero, 75.9% del territorio nacional está libre de sequía y 24% tiene algún grado de secas, sobre todo en las cuencas del Golfo Norte y Centro en Veracruz. Aunque las condiciones para el país no mejorarán este febrero, ya que se esperan precipitaciones, 15.8% por debajo de la lluvia mensual. En marzo, se prevé que llueva 12.2% por debajo del promedio a escala nacional. Producción, Grupo de Estudios Ambientales, Selección, Lectura de Textos y Realización, Marco Díaz León Amén.